Muy buena gente, bienvenidos al canal y bueno, hoy vamos a hacer una video reacción del último trailer de Gran Turismo 7 en el circuito de Daytona el International Speedway que sería el trabado, si no mal recuerdo por ahora no está el óvalo, pero no importa es suficiente como para ver qué tan evolucionado está el título así que vamos a verlo ya mismo Muy bien, arrancamos PC Studios Ahí va Bueno, evidentemente el sonido clásico del inicio del Gran Turismo está muy bien La verdad que ya con lo poquito que se ve, o mejor dicho, que se escucha del sonido no hay que decirle no hay que criticarle nada, el sonido es correcto es perfecto La verdad que la otra vez también muchos criticaban lo que sería los exteriores de o mejor dicho, sí, los accesorios exteriores del circuito y me parece que no hay nada que reprochar se ve muy bien por lo menos para el espectador porque nosotros que estamos sentados acá mirando en detalle uy, mira, mira, el video uy, mira sí lo vemos pero cuando estás concentrado corriendo no lo ves realmente no prestas atención las sombras para no tener para no tener en teoría raytracing se ven excelentes así que es muy pero muy sencillo no no debería variar muchísimo de lo que es raytracing la verdad que creo que está muy bien logrado sin necesidad de raytracing la calidad de reflejo diría que se parece o está al nivel de fuerza la verdad que sí bien se nota que lo pelea con el volante está muy bien ese seguramente es lo mejor del título que es la sensación del manejo la lucha que te ofrece me gustaría me gustaría probarlo con algún con el G29 a ver qué tal copia todo lo que sí a diferencia de anteriores por así decirlo el anterior título mejor dicho el anterior trailer es que el popping de los coches no se ve tan agresivo se notaba muchísimo en Deep Forest de última por ahí vamos a me echar un video y vamos a compararlo porque mejoró muchísimo respecto al anterior trailer en Deep Forest entiendo que por ahí Deep Forest está más cargado gráficamente que este circuito tal vez porque es ficticio pero me parece que se nota mucho menos el popping del coche y de los espejos que se veía excelente ahora bueno pasamos a lo que sería el replay que ya habíamos entrado y se notó la diferencia de 60 a 30 FPS me parece que no vale la pena tener el ray tracing en teoría estar activo no vale la pena tenerlo para perder apenas un poquito de definición en las sombras puede que la luz y los brillos estén un poquito más detallados que en la parte de la carrera que no está pero no creo que valga la pena activar el ray tracing porque la caída de cuadros es notable es notable y la verdad que no no se amerita tanto de hecho acá se nota ahí se nota que bajó la calidad de FPS es decir le está llegando los 30 FPS con lo justo me parece que Yamauchi hizo un trabajo increíble porque está rascando el potencial total de la Playstation 5 acá de hecho había mencionado en anteriores videos que juegos como Assetto Corsa no implementaron ray tracing porque era inviable completamente por el tema de la carga tanto de gráficas como como de físicas ahí pasó a 60 y se nota la verdad que me parece que está muy bien mejoró muchísimo el trabajo ahora volvemos cuando terminó el replay y volvemos se nota los 60 FPS me parece que el ray tracing solamente sirve para el modo garage no creo que haga falta activarlo en el replay y por otro lado hay un trabajo considerable que ahora lo vamos a ver respecto a lo que es la calidad gráfica me parece que está excelente y mejoró muchísimo respecto al anterior trailer que seguramente mientras estoy comentando esto por ahí hago una mechada con el anterior trailer para que inclusive puedan apreciar esos momentos de popping que acá no existe apenas se ve cuando se acerca al Lamborghini que sería casi al finalizar la vuelta y me parece que es un título de escándalo en el sentido de que mejoró muchísimo hay mucha expectativa por esto la verdad que ya no queda mucho para marzo esperemos que no se atrase quisiera creer que no Yamauchi no creo que lo atrase y en marzo bueno nos vamos a enterar de lo que puede llegar a ser Gran Turismo de hecho ahora faltaría o sería interesante mostrar un poquito más allá de lo que es el modo campaña que de hecho no hemos visto mucho más allá de algunas escenas y algunas fotos estaría bueno hacer un pequeño trailer o mejor dicho un pequeñito video así de unos dos minutos de mostrar los clásicos garage el clásico las tiendas por cada zona del mapa del barrio donde tenías por un lado Alemania europeos coches europeos por otros americanos estaría bueno por un lado japoneses estaría bueno la verdad ver como la sección de usados que me voy acordando a poco me gustaría ver un poquito más de eso para allá ver ese momento hypearme completamente y creo que de ahí es un fiel candidato a ir corriendo a comprar una playstation 5 la verdad que no se merece tal vez no sea correcto lo que voy a decir pero no se merece que se juegue un play 4 sino un playstation 5 creo que este es un título de poder de peso para mí por lo menos puntualmente para mí para decir quiero una playstation 5 este es el un verdadero título por así decirlo next gen como se vio en Forza en Forza 5 realmente se nota la diferencia entre lo que fue el 4 para Xbox One y lo que es el 5 donde le saca muchísimo más el juego en este caso lo mismo se ve con Gran Turismo que no es un sport con modo campaña así que bueno gente muchas gracias por llegar hasta acá si les gustó este contenido recuerden que pueden suscribirse allá y arriba pueden seguir viendo más material del canal así que nos vemos hasta la próxima chau 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 chau